Hola amigos yo soy Salvador Sánchez y ese que está atrás de mí es el Mercedes-Benz GLA200 algunos dirán que es un Infiniti QX30S y la realidad de las cosas es que puede ser uno o puede ser otro auto y justamente por esta sinergia entre Mercedes-Benz e Infiniti es por lo que este QX30S es mi Infiniti favorito al día de hoy de todos los Infiniti que he manejado así es que vamos a ver que tanto es un Mercedes-Benz, que tanto es un Nissan o que tanto es un Infiniti este QX30S ¡Acompáñenme! Vean nada más el exterior de este Infiniti QX30 realmente es un auto que se disfruta mucho al ver es un auto que cada vez que te bajas de él y pones los seguros o los cierras volteas a verlo y eso habla de que es un auto sumamente atractivo visualmente tiene por ahí algunas proporciones, algunas líneas de autoconcepto vean la parte delantera con esa parrilla de forma pues un tanto chistosa tiene por ahí también la parte baja, el lado inferior con algunas líneas muy marcadas tiene los faros alargados muy característicos de Infiniti y la parte lateral puede parecer un hatchback un poquito más largo de lo normal pero la realidad es que el resultado final es sumamente atractivo, sumamente llamativo las líneas de diseño que nacen en el cofre y que corren a lo largo de toda la parte lateral aquí debajo del retrovisor y termina aquí en la manija de la puerta trasera como remata aquí el poste C, que también como que se conjuga este poste C con un poco aquí la curvatura del medallón en general el auto estéticamente hablando no tiene queja alguna rines de 19 pulgadas muy grandes que se le ven perfectamente bien este pequeño faldón lateral que también le da más carácter deportivo al auto no, no sé, yo realmente me encanta este auto en su estética bien puede parecer un hatchback un poquito más largo pero no me importa, eso es ya personal la parte trasera también, vean nada más la forma desde este ángulo como se ve el medallón, como se ve el auto ensanchado ahí arriba de las calaveras, como se ve esta parte muy ancha se ve muy bien el auto, la parte baja tiene por ahí un difusor de aire y tiene doble salida de escape con unos detalles en color negro brillante entonces no hay queja, este auto es uno de los autos más bonitos que se venden en el mercado mexicano y es uno de los autos más propositivos en términos de diseño y aprovechando vamos a ver que tiene aquí en la cajuela tenemos una cajuela de un tamaño razonable, está bien la parte de abajo no tiene llanta de refacción, son llantas Ronflat tiene ahí su amplificador y su, algo del sistema de sonido Bose y de ahí en fuera, bueno pues es una cajuela que cumple con lo que esperamos en un auto de estas características y ya estamos en el interior de este QX30 el cual comparte demasiadas cosas con la marca Mercedes-Benz incluso la llave es idéntica a la de un Mercedes-Benz no está mal, solamente que tiene el logotipo de Infiniti en lugar de Mercedes y tiene aquí unos detalles morados, los cuales ya vimos también en el exterior y también los tiene en el interior tenemos costuras en color morado, en tablero, en puertas y también aquí en los asientos que son deportivos, son de una sola pieza a mí en realidad me encantaron los asientos, aparte de que se ven muy bien son muy cómodos y tienen una combinación de alcántara y piel y la alcántara está presente en muchos lugares por ejemplo aquí en la tapa de la consola central también tenemos alcántara con costuras moradas en el tablero tenemos alcántara en puertas lo cual le da una atmósfera realmente premium a este QX30 que tiene muchas cosas muy llamativas y que nos remiten a Mercedes-Benz el volante, la llave como les dije también aquí los mandos para cambiar las posiciones del asiento son muy Mercedes-Benz y tiene una llave presencial no es encendido con botón es encendido dándole la vuelta a la llave y nos recibe un par de relojes y en medio tiene una computadora de viaje la cual se manipula a través de estos botones no es la más intuitiva tampoco por ejemplo si queremos conectar o desconectar el control de estabilidad tenemos que ir a un menú y no tiene un botón por ejemplo aquí en la consola o en el tablero donde se pueda desconectar eso no me encantó mucho el funcionamiento o la intuición de la computadora de viaje tenemos un sistema de infrutenimiento con pantalla Touch que el sistema tampoco no es tan intuitivo y ahí se puede ver un poquito simple comparado con todo lo que tenemos a través de pantalla Touch se puede manipular y también se puede manipular a través de este mando el cual tampoco no es tan intuitivo por ejemplo como un MMI de Audi o como el sistema de BMW pero sin embargo bueno está bien está bien el auto la palanca es muy pequeñita muy estilo Mercedes-Benz y aquí tenemos varios botones del sistema de infrutenimiento tenemos calefacción en los asientos tenemos también aquí el sistema de aire acondicionado y en cuestión de seguridad el auto tiene un equipamiento sumamente completo tiene alerta de colisión frontal tiene frenado de emergencia tiene cámara de 360 grados también tiene algunos aditamentos como punto ciego también para cuando vas a cambiar de carril tiene también mantenimiento de carril y cosa que también me gustó mucho es el sonido firmado por Bose el cual tiene 10 bocinas y se escucha realmente bien en este Infiniti QX30 y ahora sí ya vamos al volante de este pequeño SUV o hatchback y la realidad de las cosas es que la posición del volante y la posición de manejo y estar detrás del volante de este auto te dan la sensación de estar plenamente en un hatchback y no en un mini SUV esto es gracias a que es una posición baja y a pesar de que tiene un diseño exterior como ya lo vimos tan llamativo y conceptual la visibilidad es buena tiene buena visibilidad al frente, a los costados atrás está un poco comprometida por el ángulo y el tamaño del medallón pero aún así es un auto que es cómodo de manejar te subes y te sientes bien en el auto es rápido de encontrar cada uno de los botones y cada uno de las funciones del auto ahorita vamos en carretera vamos a una velocidad entre 120-130 km por hora y el motor turbo cargado de 2.0 litros anda muy bien es suficiente para mover de manera ágil con tintes deportivos este auto tiene 208 caballos de potencia y tiene 258 libras la caja es automática de doble embral en 7 relaciones con cambios al volante y en términos generales se maneja bien tiene ese feeling deportivo el motor y el escape emiten un sonido un poquito más ronco de lo normal cosa que en lo personal me encanta la dirección es durita se siente bien apunta muy bien el auto tal vez yendo un poco más a los límites de este QX30S pudiera suspirar más de lo normal pero pues es algo pues que se espera en un auto que tiene el motor en la parte delantera que la presión es delantera entonces suspira el auto que pesa un poquito más de 1500 kg y también es destacable que tiene tres modos de manejo tiene el modo Sport tiene el modo Manual y tiene el modo Efficiency que en lo personal estos tres modos están muy bien pero le haría falta un modo normal porque tiene el Efficiency que es el normal y tener un auto de estas características el modo Efficiency pues como que no va muy bien de ahí en fuera el auto se maneja bien es cómodo se sienten todos los materiales cuando vas aquí en el volante y los materiales que están aquí alrededor se sienten muy bien y el auto puede andar incluso a velocidades muy altas que ya lo verán precisamente en el Top Speed que tenemos al final de este evento y bien este fue el Infiniti QX30 y dejando a un lado ya las bromas de que si es o no un Mercedes-Benz Infiniti le ha puesto un gran empeño a este auto ya que tiene unas líneas de diseño muy propositivas tiene unas líneas de diseño sensuales atrevidas que pueden parecer hasta de un auto concepto lo cual lo hace un auto único tiene también equipamiento muy bueno tanto exterior como interior vimos sus rines de 19 pulgadas faros full LED doble salida de escape y en el interior alcántara por todos lados un buen sistema de seguridad aunque también le hace falta por ahí algo de un sistema de infotenimiento un poquito más acorde a todo lo que vemos en su exterior y en su interior tal vez pueda ser un poco caro pero es un auto exclusivo y es un auto que no se parece de ninguna manera a ningún otro auto del mercado mexicano yo los dejo por esta ocasión y en la parte de abajo están abiertos los comentarios para que dejen quejas sugerencias tips felicitaciones o algún otro comentario o pregunta que tengan acerca de este y otros videos que tenemos para ustedes yo los veo en la próxima a la próxima a la próxima a la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!